¡Se perdió la señal! No, acá estoy, acá estoy, estoy pensando. ¡Aló, acá estoy, estoy pensando! ¡Ah! Estabas pensando, perdón. Es que me cogí la frente y me puse a pensar y tú ¡Ah! ¡Se desconectó! Hace poco estaba chequeando mis redes sociales no sé si de pronto estoy muy poco humilde, pero yo veía esas fotos y decía, no, ¿qué nota esta chica aprendiendo de podcast en Nueva York? Desde Brooklyn, con el paisaje de Manhattan en la parte de atrás ¡Qué nota! Pero luego me acordaba que yo era la que estaba viviendo esa vida y decía pero no es tan, o sea, yo igual voy a hacer mercado, hoy se me acabó el papel higiénico y me toca salir a hacer esa vuelta estoy ocho horas sentada en un escritorio de oficina tampoco es que sea tan absolutamente emocionante, no sé si ya estoy empezando a sentir esa burbuja de Instagram que he escuchado tantas veces, pero que pienso no le pongan atención, ya la empezaba a sentir. Pero igual, yo creería que la estás pasando bomba allá o sea, me suena falsamente humilde que digas que tengo que hacer mercado y sentarme ocho horas en una oficina porque igual estás en una oficina en Manhattan y igual el mercado es a dos cuadras de un lugar en donde está ocurriendo un evento, una maravilla Bueno, puede ser. No entiendo qué es lo que crees que se muestra en tus redes sociales y que no es verdad, más allá de lo mismo que le pasa a todo el mundo Es una buena pregunta, Santi Creo que ese es el punto Yo sé que las redes sociales muestran una versión de nosotros mismos mucho más emocionante que la vida offline Ajá Porque las personas tienden a compartir los momentos de alegría o las cosas verdaderamente memorables Pero yo no lo había sentido antes Es justo ahora que estoy cayendo en cuenta que yo también caigo en eso y que es un tema interesante para reflexionar sobre mi propia vida Ok Santi, en una de las grabaciones pasadas, por otra parte tú me hiciste una pregunta que me dejó pensando toda la semana En una de las grabaciones fallidas En una de las grabaciones fallidas, por eso lo voy a repetir Estábamos hablando de Podcast York Que es tu blog Que es un blog donde estoy consignando lo que aprendo en Nueva York Ajá Aunque la verdad es que no todo lo que aprendo lo estoy consignando porque son muchas cosas y la verdad es que más bien es como un diario Entonces, en esa primera versión yo decía que antes yo había viajado y no había registrado mi viaje en un blog y que he notado que se me habían olvidado muchas cosas y que luego cuando estuve en China hice un blog que se llama Laura en China y muchas de las ideas que recorrían mi cabeza quedaron ahí consignadas y que es para mí muy valioso en ese sentido de memoria Sí Entonces tú decías que si no hay como una pequeña paradoja en el hecho que yo quiera hacer un blog para conservar recuerdos para hacer una memoria externa a la que tengo en mi cerebro pero que decidiera hacerlo con un blog que se escribe durante la semana y se publica cada ocho días porque si uno de verdad quiere tener una memoria donde refleje el viaje pues no sería mejor publicar digamos Instagram Stories cada hora y guardarlas muy bien guardadas o no sería mejor hacer publicaciones en Facebook más seguido porque un blog que toma toda una semana y abarca tan poco información ¿Recuerdas? Sí, recuerdo yo no lo llamaría una paradoja sino más bien simplemente un conflicto que es ¿qué es lo que quieres hacer? ¿compartir información con los demás o recordar? Mi sensación es que tú te comportas como alguien que quiere tener un blog y hablas como alguien que quiere tener un diario el comportamiento habla de una persona que no está feliz con el párrafo 1 y está enredada tratando de revisar una entrada que está hablando qué sé yo de un tema que pasó hace 15 días porque no has logrado producir suficiente contenido como para estar al día eso es lo que me pasó y yo no lo había pensado así yo decía no, es que este es mi diario de viajes todo el tiempo me lo dije a mí mismo se lo dije a mi familia se lo digo a mis amigos los reportes del viaje están en el blog o sea como para que no todos me pregunten lo mismo por WhatsApp ¿y qué más? cuéntame todo entonces yo me dije ah bueno, sí, no les mando un link al blog y luego caí en cuenta Santiago que es mucho más que eso y me dejaste el coco rayado ¿y qué concluiste? lo que pensé es que quizá el blog no es un ejercicio para hacer memoria como yo lo había pensado sino es un ejercicio para procesar la experiencia por darte un ejemplo salí a comer con un chico de la oficina que maneja la estrategia de videos y él me decía bueno, ¿y has aprendido de podcast? y yo le dije sí y me dijo ¿qué has aprendido? y yo me volví un 8 absoluto y en ese momento supe que tengo que escribir una entrada de blog consignando lo que he aprendido de podcast ¿tiene sentido? sí, entiendo entonces más bien es un ejercicio como de procesar la vida de sentarse de escribirla de pensar ¿es verdad lo que estoy diciendo? ¿no es verdad? ¿cómo se relacionan unas cosas con otras? y me parece pues lo máximo ok, chévere bueno, creo que eso podría ser en el capítulo novedades o hay algunas otras novedades que tú quieras contar para para los que escuchan cosas de internet porque para ser justos hemos sido algo irresponsables ¿en qué sentido? yo creo que las personas del otro lado van a van a durar al menos un mes sin escuchar episodio nuevo pero eso no nos hace irresponsables no estoy de acuerdo o sea tratamos de grabar esta mierda tres veces y pues si no sale no sale entonces ¿qué hacemos? lo que pasa es que yo tengo algunos podcast que sigo y no son regulares publicando o sea no es Radio Ambulante o no es Freakonomics que publican el mismo día de la semana cada semana son podcast como el de nosotros que se publican cada vez que hay un episodio listo y yo espero los días las semanas hasta que publiquen nuevo episodio y a veces duran un mes sin publicar como nosotros y yo digo ah malditos los odio porque no publican episodios nuevos entonces siento que de pronto hay alguna persona que le estamos haciendo eso bueno pero yo creo que esa persona podría entender el hecho de que este podcast no es una prioridad en nuestra vida no porque no queramos que no lo sea sino porque hay otras cosas que hacer entonces no me sorprende que Radio Ambulante publique juicioso o Freakonomics publique juicioso porque ya hay todo un equipo de trabajo plenamente dedicado a ello y en nuestro caso pues lo que hay es tiempitos que uno le logra sacar a la vida para hacer una grabación o para editar el episodio y cuando pasa como nos pasó que tienes dos grabaciones y las botas a la basura el desfase de tiempo se vuelve brutal bueno en todo caso hay novedades que quieres contar que han pasado durante este mes no en términos de lo que nosotros conversamos en este podcast no para nada es más como hey la hora está en Nueva York como dijimos que iba a estar en Nueva York ahí está y eso nos ha costado demorarnos en la publicación sufrimiento en términos de podcast desde muy temprano en el podcast yo empecé a pedirle feedback a los amigos que nos escuchaban qué opinas de esto qué opinas de lo otro y pensé que quizá esta grabación sería un buen momento para compartir algo de ese feedback sí sí de una no sé a ti pero a mí algo que me gusta de los medios que veo en internet es que se construyen dentro del mismo medio ¿me sigues? no no te entiendo es decir puede que un podcast el nuestro por ejemplo cambie con base en conversaciones que suceden dentro del programa y a la vez a este tipo de programas no le da pena o no le da miedo hablar de sí mismo y de por qué las cosas son como son por ejemplo nosotros empezamos esta conversación diciendo tenemos tres grabaciones fallidas ojalá esta sea la que sí dale publicada sí 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 y entonces entonces yo traje a la conversación dos temas que puede hacer que nuestro podcast cambie o puede ser que siga siendo igual pero que las personas entiendan mejor porque tomamos las decisiones que tomamos pero quiero escuchar el feedback ¿qué han dicho? bueno este es un mensaje un poco largo vamos a ver si lo voy a leer todo a ver entonces dice Gloria Susana ya lo escuché mi feedback es que los amo jajajaja pero siendo un poco más analítica y constructiva me encanta la conversación entre los dos se complementan porque logran mostrar diferentes ángulos de un tema y son muy entretenidos yo era de las que pensaba que al final era abrupto pero ya no amo los comienzos porque lo meten a uno en el cuento y uno se va involucrando desde el principio para mejorar dos puntos me gustaría que pusieran mejores títulos y resúmenes de los capítulos uy sí y ese es el punto que quiero tocar los que están no logran captar la esencia de la conversación dejan de lado lo que verdaderamente importa por ejemplo en el último yo pondría comillas esta vez hablamos del difícil trabajo de moderar el contenido de la historia de wikipedia y hasta de la historia del asfalto ok pero tengo una pregunta con respecto a ese comentario y es si es previo a que comenzara más medio a cambiar los títulos previo sí previo ahora estamos tratando de hacer una transición a algo un poco menos formal tal vez sería la palabra o sea un meme es un meme me parece un tipo de título distinto que el de episodios anteriores a moderadores de contenido en facebook digamos ajá pero en todo caso siento que la crítica es buena porque pues es un problema que nosotros también hemos detectado en nuestra propia experiencia y es uno como carajos le pone un título a un episodio en el que no necesariamente llega la conversación a ese punto en el segundo 3 sino más bien podemos hablar 20 minutos de otra cosa y luego pasar por una suerte de tema principal sí justamente yo quería leer este comentario porque apunta a un malestar que he escuchado varias veces y es ustedes dicen que van a hablar de un tema pero luego se ponen a hablar de qué ha pasado y de qué en qué andan y tal vida de magic markers y tal cosa de carisma y yo alcanzo a llegar al trabajo y no han hablado del tema que dijeron que iban a hablar claro pero lo que yo siento al respecto Santiago no sé cuál sea tu opinión o la de las personas que escuchan en este momento es que este podcast no es necesariamente un programa para aprender de un tema sino es una invitación a conversar con nosotros y lo que eso significa es que pues vamos a andar e guiar por ahí vamos a ver a dónde nos lleva la palabra y recorremos esos lugares pero igual yo entiendo que puede ser frustrante la promesa de un tema al que estos dos llegan a los 20 minutos pero yo he escuchado gente que comenta que eso no le molesta y mi opinión particular es que independientemente de que sea una conversación o no el hecho de que o sea me parece que es interesante reflexionar sobre la relación que hay entre el afuera del podcast y el adentro entendiendo por el afuera como la publicación la descripción las notas todo eso y el adentro lo que uno se va a encontrar ahí porque me parece que los títulos son súper claves en el mundo de los podcast en la medida en que darle play a algo cuesta un poquito más que darle play a un video de dos minutos y no es que un episodio se viralice como se viralice un video o sea por ejemplo en Magic Markers nosotros sabemos que el número de visitas que tiene el video está muy relacionado con qué tanto le gustó a la gente porque sabemos que si a ti te gustó lo compartes entonces muchos shares equivalen a muchas visitas pero en el caso de un podcast no siento que se comparta el episodio de la misma manera no alcanza a viralizarse entonces lo que entre comillas se comparte es como todo el podcast todo cosas de internet y si yo llego a cosas de internet y comienzo a navegar la lista de títulos es muy probable que mi criterio para dar play vaya a ser lo que dice el título y entonces ahí es cuando ocurre la tal decepción porque le doy play a algo y me encuentro por primera vez con una gente que está hablando mucho antes de siquiera llegar al título real del episodio y no sé cómo se soluciona eso porque la verdad a mí me gusta el formato que tenemos adentro del podcast o sea yo no estoy tratando de decir si el episodio se llama memes arrancamos con memes en el segundo 4 no para nada pero pero no sé qué hacer lo primero que yo pensé fue quizá creo que lo discutimos en algún momento hablar primero del tema central y luego de las otras cosas que queramos adelantar cuaderno pero eso tiene un problema logístico y es que muchas veces hablamos de cualquier cosa para calentar no para calentar la voz sino para calentar la disposición a la conversación y entonces si de una arrancamos con el tema central es muy posible que los primeros minutos 20 minutos de conversación del tema central los vayamos a desechar y entonces perdimos información que era muy valiosa sí pero creo que en este punto no es solo eso es que también se siente raro tener una conversación intensa sobre un tema y de repente luego echar rulo me parece que tiene mucha más lógica narrativa hacerlo al revés entonces incluso si el factor que acabas de mencionar ya no estuviera ahí me parecería que está cojo al revés un episodio en el que uno arranca de uno a hablarte lo que se supone que es la conversación importante y luego echar rulos eso me suena raro sí no esa quedó descartada lo otro que había pensado ahora quizá ser más minimalista en la descripción de los episodios no al contrario será con los títulos ya lo empezamos a hacer en lugar de poner privacidad de internet le pusimos al episodio de la puerta del baño sí lo cual a uno le da a entender que estos dos no van a hablar solo de un tema sino que están también como molestando un poco alrededor de baños no sé no lo que hace es darle un poquito de menos peso a lo que el título tiene que decir sobre el episodio pero no creo que comunique el mensaje que estos dos están hablando y molestando y luego la descripción del episodio quizá en lugar de dar cuenta de lo que vamos a hablar como de un inventario podría ser simplemente una frase aparte de las notas del episodio como a decir que hay un lugar en la aplicación de podcast donde uno puede ver links de lo que hablamos y puede aprender más sobre cada cosa y también yo siento que uno cuando está evaluando si poner o no play puede ver las notas del episodio y por los links que yo he compartido darse cuenta qué temas vamos a tratar ok pero en todo caso si me preguntas yo sé que este no es mi dominio pero si me preguntas las inscripciones de los episodios deberían ser más largas no menos así debería contar todas las hueonadas que se conversan o sea estar más cerca de esa idea que poner como en este episodio Laura y Santiago conversan sobre memes para mí el inventario o sea tú crees que debería ser hablan sobre memes sobre aviación sobre lámparas sobre Nueva York sobre ambulancias sí yo creo la descripción que yo escribiría sería más así y también un poquito más meta como no sólo en este episodio Laura y Santiago hablan sobre los comentarios que han recibido la audiencia y luego se ponen a hablar de lo que sea que es el tema de hoy sino también este episodio arranca despacio y luego se ponen a pelear y si me explico como narrando lo que hablar de la dinámica de la conversación aparte de los contenidos también yo haría un poquito de eso si me preguntas si lo hiciera yo lo haría así pero pues pues es tú tú sabes que a mí me encantaría que lo hicieras tú pero no te podemos poner más trabajo no, no, no es una división de labores ya de estar es suficiente porque lo que me parece que tiene de fondo este comentario o lo que yo quería realmente conversar era las expectativas del contenido de cada episodio o sea más allá del título y la descripción que espera alguien cuando pone play y el título y la descripción son importantes porque te dan señales de qué esperar sí, claro pero bueno ¿cómo se da una señal con el título? es muy fregado es muy fregado pero también bueno la descripción del podcast es lo suficientemente ambigua la Brisa Santiago hablan sobre cosas de internet que les llama la atención perfecto no sé yo creo que la única forma para salir al siguiente dime no pues solo siento que la única forma en la que se resuelve ese problema es con la costumbre o sea afortunadamente la gente que ya escucha un episodio sabe que esperar del siguiente y los que al principio les molesta la idea que le voy a dar play y no hayan comenzado a hablar todavía del tema en algún punto o se van o se acostumbran entonces nada pero estoy de acuerdo yo también estoy muy conflictuado por el hecho de que los títulos y las descripciones puedan ser distintos pero no sabemos cómo bueno pues vamos a seguir intentando ajá ¿qué más tienes por ahí en tu lista de feedback? tengo otro que es un chat de esos muy canciones de leer pero ya es un rayo personal entonces Carolina da mucho feedback no quiero ser injusta escribe de los primeros episodios de su tema favorito de avítica etcétera etcétera y luego dice un rayo personal algo que a ella le pica y que le molesta mientras escucha ¿qué es? dice lo único que a veces me pica pero esto ya es una cosa muy Carolina muy personal es la pronunciación de las palabras en inglés es un feedback muy idiota pero podría ser más tranquila siento que te esfuerzas mucho en decir YouTube y se podría decir YouTube igual se va a entender pero es un nivel mega personal y puede ser un feedback muy idiota y muy descartable ¿cómo te sientes ante ese tipo de feedback? uno que es como tan personalizado no, está bien yo creo que no voy a cambiar la manera como pronuncio las palabras en inglés en especial porque en este momento de mi vida estoy tratando de hablar mejor inglés y yo siento que me conviene siempre tener la misma pronunciación o sea viviendo en Estados Unidos me doy cuenta que a veces la gente no me entiende por tener pronunciación latina entonces pues lo mejor que voy a hacer con mi vida es tratar de tener pronunciación anglosajona en las palabras en inglés ok yo creo que lo que está de fondo es como suena pretencioso suena gringado suena no, suena local sí, total total y es un tema muy fregado porque exacto hay cosas que se deben pronunciar mal para no sonar pretencioso pero otras que sí se pronuncian mal suena muy campesino muy chavacán poco elegante sí por ejemplo Chopin Chopin es un nombre que debe pronunciarse como en un punto medio según entiendo yo parece que si alguien se echa un buen francés y dice como Chopin suena snop pero si alguien dice Chopin te matamos entonces parece que tú intencionalmente tienes que pegarle al punto medio y ni hablar de otro tipo de escena digamos Beethoven Beethoven está mal dicho decir Beethoven o como sea que se pronuncie bien en alemán alguien dice bien Beethoven y todo el mundo como hey man bájale al snop pero donde alguien dijera qué sé yo no sé cómo leer ¿Chexpeare en vez de Shakespeare? ¿Chexpeare? sí, sí Chaquespeare exacto Chaquespeare es mátate oh vergüenza y entonces el problema se vuelve muy complicado porque tú esencialmente tienes que aprender a jugar con las mismas reglas que la gente que está alrededor tuyo sin necesariamente conocerlas y pues es fácil embarrarla entonces no sé no sé hay un paso más Santi o sea yo siento que es una crítica al esnovismo es una crítica como el extranjerismo pero también con ese comentario yo sentí que entiendo perfectamente a Carolina o sea yo me puedo poner en los zapatos y decir sí hay cosas que a uno le rayan y es como pero por qué lo dice de esa forma pero por otro lado siendo el raye con palabras en inglés yo me puse a pensar en que nuestro podcast es increíblemente gringo yo sé que es en español y yo sé que grabamos desde Bogotá y yo sé que tiene muchas cosas de nuestra identidad que son colombianas pero también puedo reconocer una influencia estadounidense enorme o al menos anglosajona o sea nuestro principal referente nuestra inspiración es Hello Internet que se graba en Inglaterra que se graba con un tipo que es gringo y con un tipo que es australiano la investigación que hacemos por los programas muchas veces sucede en sitios web gringos incluso esto de hacer contenidos para internet de este formato es una corriente que no es necesariamente local de nuestro país y entonces lo que yo me puse a pensar más allá de eso es que cómo toman las personas el hecho que esto muchas veces es una traducción a español de una escena mundial y cómo nos sentimos tú y yo con eso déjame hacerte una pregunta voy a voy a devolverme al tema que acabas de plantear que es más grande aún pero déjame hacerte una pregunta a ti te han comentado el hecho de que hay veces utilizas expresiones traducidas del tipo larga historia corta no ok yo he recibido ese feedback con respecto a cosas de internet ah sí sí yo te iba a decir que yo no usaba traducciones no tú dices larga historia corta y ahí ah me cogiste sí es una expresión de otro idioma ajá traducida a español si si te dieras cuenta de que estás diciendo eso o no te das cuenta o lo haces de forma intencional o sea quiero preguntarte qué opinas de eso pues no me acuerdo de personas que me hayan dicho que no traduzca expresiones de otro idioma pero sí recuerdo estar en la situación donde digo ah cómo se dice advocacy en español o palabras que son muy de la lengua inglesa y que no sé cómo se dice sí eso me pasa todo el tiempo y creo que para allá vamos pero por eso quiero volverme un segundo y hacerte la pregunta ahorita con respecto a esto es que no te das cuenta es que no te importa es que te gusta no lo habías pensado la situación es así desde que yo me puse a aprender cosas en inglés o sea adquirir conocimiento en inglés las cosas de las que hablo están moldeadas por esa lengua o sea muchos de los discursos que yo me he hecho ya me los leí en el libro que me los leí en inglés y en ese idioma absorbir la información entonces no puedo evitar que cuando hablo se me salgan cosas de ese tipo y es muy frecuente y yo misma lo he notado a veces con molestia y a veces sin molestia ok y a veces con frustración con personas como tú que leen los mismos libros en inglés o que no les molesta usar frases en inglés y aquí y allá me da cero pena y me da muy poca vergüenza decir una frase en inglés y ya estuvo o decir advocacy mientras estoy hablando en español pero cuando estoy en otros escenarios digamos hablando en la oficina o esas cosas trato de hablar únicamente la lengua español porque de cuando yo era chiquita sí me quedó un fastidio enorme a la gente que habla como todo en español y luego le mete dos palabras en inglés porque siempre me sonó pedante y presencioso claro creo que lo que quiere decir es depende sí pero es que ahí estás diciendo un par de cosas interesantes ok quiero resaltarlas la una es que siempre que uno escucha a alguien utilizando ese tipo de expresiones tiende a interpretarlo como una forma de presentarse ante los demás ¿no? como esta persona me está tratando de ¿qué? impresionar con sus sangrecitos o mostrar que tiene o sea se lee en términos de lo que la otra persona proyecta hacia los demás pero lo que tú cuentas es algo con lo cual yo me siento muy identificado y es que si tú te pasas el día consumiendo información en inglés te contaminas y en el momento en que estás contaminado cuesta mucho trabajo no verse permeado en el mismo discurso entonces a mí eso también me pasa todo el tiempo que hay cierto tipo de palabras que me da rabia no poder traducir una de ellas es feedback por ejemplo nosotros ahorita dijimos feedback retroalimentación puedes decir odio la palabra retroalimentación ¿cuántas sílabas tiene esa vaina? entonces es súper impráctica es como un término que en español quisiéramos no utilizar comúnmente o sea el feedback a mí me parece una palabra frecuente importante bueno al menos en tu día a día de creador de contenidos el feedback es muy importante pero no solo en creador de contenidos feedback también me parece importante hablando por ejemplo de sistemas es mucho lo que importa esos esquemas de retroalimentación la respuesta sí y además nosotros mismos grabamos la primera parte de este episodio utilizando la palabra feedback ni siquiera se nos ocurrió usar retroalimentación a mí se me pasa por la cabeza lo confieso ¿ah sí? pensé en feedback o retroalimentación no sé por qué yo estaba en tantas situaciones donde hablo de burócratas y digo tienen un proyecto de accountability y luego de rendición de cuentas y me toca decirles los dos porque no soy capaz ni de votar la bomba en español sola ni de votar la bomba en inglés sola las dos opciones me parecen terribles entonces las junto porque ¿qué más hacemos? quiero poner otro ejemplo perdóname ok dale esta conversa sí me gusta hay sotopotomil escenarios en los cuales me encuentro leyendo digamos discursos en los cuales se habla de un trade-off de una situación en la cual simplemente tienes que sacrificar una cosa a cambio de otra y no encuentro la forma de decir eso en español me da una rabia fatal porque sí un intercambio pero es que un intercambio suena como una interacción comercial casi y un trade-off es por ejemplo lo que estábamos discutiendo en el episodio de privacidad anterior en el cual yo te estoy tratando de decir ojo a mí la privacidad sí me importa lo que pasa es que no estoy dispuesto a pagar el precio que implica protegerla en X, Y, Z contexto entonces ahí lo que tienes es un trade-off que tanto vives con la incomodidad de tapar la cámara a cambio de estar tranquila de que ningún hacker en el mundo pueda utilizar esa cámara remotamente si me explico ahí hay un trade-off ahí hay una cosa que estás negociando con el mundo y la seguridad por ejemplo es un puro tema de trade-offs que tanto estoy yo dispuesto a arriesgarme versus que tanto estoy dispuesto a incomodarme por no sufrir riesgos y nada hay otra perspectiva de eso y es que si quizá el conocimiento que tú lees sobre comillas trade-offs estuviera en español probablemente tú tendrías otro término para referirte a eso es complicado porque el hecho de que uno utilice este tipo de expresiones lo que en realidad revela es que para mí es muy cómodo consumir información en inglés ya no necesariamente es un arribismo o un desdén o un snobismo no sé cuáles son las palabras ahí pero es la la pinche comodidad de tener orable.com y descargar un audiolibro y escuchar ese audiolibro para mí eso es brutal y en orable no están los audiolibros que me interesan en español y cuando tú le metes esas capas de costumbre y hábito se te vuelve ya como un punto ciego hay momentos donde yo ya ni siquiera estoy buscando audiolibros en español entonces no sé y eso de repente era la segunda cosa que quería señalar hace mucho mucho tiempo en últimas este tipo de expresiones anglos se meten en nuestra vida por un tema de comodidad muchas veces no por la comodidad de utilizar esa palabra sino por la comodidad de consumir ese tipo de información como en el caso de los podcast o sea tú miras la lista de podcast a los que tú estás suscrita o a los que yo estoy suscrito y el 90% son en inglés es verdad pero bueno no sé bueno listo sí total yo te entiendo y quiero ir incluso un nivel más profundo o sea nivel 1 fueron las palabras nivel 2 es el conocimiento y nivel 3 es otra vez cosas de internet porque entonces yo no he podido evitar preguntarme qué estamos haciendo aquí que sea relevante de escuchar en español no sé tú qué opinas existe un alto riesgo de que este podcast no sea relevante y ya punto o sea no en español sino pero suponiendo que este podcast es relevante en el sentido de la información o la interacción o lo que sea en ese caso yo sí siento que el hecho de que nosotros hablemos 99,9% del tiempo en español es un algo refrescante o sea creo que sí tiene valor independientemente de que estemos así de contaminados valor de identidad o lo que quieras ponerle ahí pues eso espero porque también me da como un poco de pánico Santiago porque parte de nuestra magia es traer tendencias mundiales a nuestro contexto local pero si nunca se vuelve colombiano o bogotano o aunque sea de la soledad entonces ¿qué estamos haciendo tú y yo en este mundo? pero es que ahí es donde está mi pregunta realmente y es no entiendo por qué planteas el problema en esos términos la necesidad o sea creo que lo que tú quieres lograr con este podcast parece distinto a lo que yo quisiera lograr no creo pues ya llevamos un año haciéndolo no sé si sea un momento para volver a tener esa conversación pero es que cuando dices de un podcast que sea valioso para Bogotá o para Teosaquillo o para algún lugar por el estilo no 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 que sea valioso para esas geografías sino que hable desde lo que nosotros somos pues que a mí eso en general me parece importante siempre no a mí no me parece tan importante mi motivación yo sé es yo quiero hacer un podcast y ok el mejor podcast que puedo hacer va a ser en español porque mi inglés no da la talla obviamente y sí total no es que quiera hacerlo en inglés o que quiera hacerlo en español sino que quiero hacer un podcast y lo natural es que utilice la jeta que tengo y las palabras que me salen de esa jeta que noventa y pucho por ciento son en español y de vez en cuando me aparece uno de esos términos ahí colado que hay veces no puedo traducir como en el caso de trade-offs y otras veces es pura contaminación por ejemplo storytelling es una es un anglicismo completamente injustificado ¿Narrativa dirías tú? Sí narrativa diría yo contar historias o sea la madre que hay alguna palabra para decir storytelling pues sí y en todo caso yo me encuentro a mí mismo utilizando esa palabra de vez en cuando bueno creo que con esto podemos cerrar el ciclo de feedback no sé sí y de repente se me estaba ocurriendo una idea rara dale y es ¿por qué no? seguimos con el ciclo de feedback y hablamos de shit town y no hacemos un tema para esta conversación un tema pesado pues ay no yo quiero hablar de wechat entonces cada vez que hay un cambio grande en mi vida digamos un cambio de trabajo o un cambio de novio o un cambio de ciudad o sea un viaje o cualquier cosa que yo encuentre significativa en mi vida es un punto para escribirle a mis amigos de otros países entonces no sé le escribo a Melda que cambié de trabajo y que qué más de su vida y entonces estando en Nueva York pues empecé mi tanda y le escribí a varios de mis amigos incluida Linda Linda es una chica que durante mi tiempo en China era mi tutora de chino mandarín entonces supuestamente ella me ayudaba a estudiar para las tareas pero rápidamente durante nuestras sesiones fue claro que yo no iba a aprender mandarín y que Linda podía hacer muy poco conmigo porque mi nivel de mandarín era extremadamente bajito entonces entonces más bien ella se dedicó a mostrarme la ciudad se dedicó a enseñarme de su cultura y terminamos más bien siendo amigas le escribí a Linda que estaba en Nueva York que estaba aprendiendo de podcast etcétera etcétera y en uno de mis emails escribí un comentario suelto como dice la tía que llevo por dentro dije ah a mí no deja de impresionarme la manera como ustedes usan WeChat y ella en su siguiente correo le dedicó todo un párrafo a hablar de WeChat ah qué interesante me gustaría leer el párrafo si me lo permites ok dale listo esta es una traducción de Laura entonces si algo suena mal es probablemente un problema de traducción porque Linda escribe muy bien y dice cuando te fuiste de China WeChat estaba empezando a volverse una plataforma para contactar amigos en línea pero rápidamente se volvió más y más popular ahora creo que todo el mundo tiene su cuenta ahí cuando la gente se conoce por primera vez puedo que nos intercambien los números de teléfono pero fijo se agregan a los contactos de WeChat es que es muy cómodo puedes chatar escribiendo puedes enviar notas de voz puedes enviar clips de audio o de audio y video puedes publicar fotos o videos y dejar que tus amigos comenten y le pongan like puedes usarlo para pagar por tu comida en casi cualquier lado por estos días incluso los vendedores ambulantes de fruta tienen códigos de barra para pagar por medio del teléfono creo que eso ha cambiado por completo nuestra forma de vivir y de pagar para mí yo ya estoy tan acostumbrada a pagar con mi celular que casi ni siquiera cargo efectivo tremendo y yo pensé juepucha en cosas de internet no hemos hablado todavía de una de las plataformas más grandes del mundo WeChat pensé pues deberíamos hablar de eso listo entonces ahora sí contemos bien qué es más allá del del correo electrónico de Linda de qué estamos hablando cuando hablamos de WeChat pues la verdad yo sé exactamente lo que dice en el correo de Linda mejor dicho yo no podría ir más allá que eso sé que empezó como una plataforma de chat y le fueron integrando más y más como features ahí tengo otra vez el problema más y más funciones características supongo herramientas funciones y en algún punto se volvió eso que escribe ella un monstruo que sirve para todo incluyendo tal vez lo más importante que son pagos pues yo he escuchado a personas referirse a WeChat como una plataforma social una red social he escuchado a personas referirse como un sistema operativo y he escuchado referirse a WeChat como un pequeño internet y yo siento que en este momento no nos conviene tanto ponerle una etiqueta porque desde la perspectiva que uno lo mire WeChat es una cosa muy rara y muy única pero de pronto para empezar a entender qué es podemos decir uno qué puede hacer con eso o o cómo cómo arrancó y cómo se fue volviendo cada vez más robusta como tú describías ¿te parece? ajá entonces WeChat comenzó siendo una aplicación de chat un whatsapp un iMessage un cualquiera de esos pero cuentan las personas que trabajan en WeChat esto como una anécdota gigante en su desarrollo que tenían un problema y es que escribir en mandarín es muy aburridor porque te toca en Piyín o sea en letras occidentales escribir sonidos o escribir líneas de la escritura en China entonces digamos para decir feliz cumpleaños te toca escribir 20 strokes otra vez tengo el problema ¿cómo se dice strokes? ¿pinceladas? trazos para formar un carácter ¿20 líneas? es que strokes es como un golpe sí o sea no es un renglón línea no letras pueden ser un stroke por ejemplo en español no en español tres letras son tres strokes en chino en chino en chino en chino claro pero entonces cuando tú estabas preguntando cómo traduzco strokes yo te digo veces que uno es picha botón con el dedo pero y yo te digo no porque un stroke puede ser tres pinchazos de dedo es que Laura está hablando de trazos o sea liu puede ser l i u puede ser un stroke ok entonces no no sé cómo traducir stroke bueno el punto de todo esto es que es muy costoso escribir cualquier bobada en teclado occidental de letras de letras romanas entonces ellos se inventaron un sistema de notas de voz pues como para que la gente no tuviera que escribirse y gastar ahí dedos sino más bien decirle feliz cumpleaños en mandarín y ya estuvo y eso hizo que la gente se volviera loca y hoy en día muchos chinos reportan nunca hacer llamadas telefónicas nosotros con whatsapp hemos tenido una onda de las notas de voz que nos puede ayudar a entender pero nunca pegó tan duro como parece que pegó en china nunca luego ellos desarrollaron la posibilidad de tener perfiles entonces en wechat tú no solo tienes la posibilidad de chatear y obviamente una lista de contactos sino que también tienes un perfil como un instagram o un facebook donde publicas fotos comentarios links y las otras personas pueden comentar y además puedes decidir quién ve eso y quién no lo ve pero además hay organizaciones que tienen perfiles oficiales entonces digamos la embajada de colombia en china tiene una página de wechat desde la cual uno puede hacer trámites como si fuera la página web de la embajada pero es la página de wechat o kfc tiene una página oficial de wechat donde uno puede pedir pollo así sucesivamente entonces aparte de los perfiles de personas tienen perfiles de organizaciones y otra capa es que tienen transacciones entonces de verdad cuando yo digo que uno puede pedir un pollo por wechat es en serie no ahí mismo pide el domicil o no sé el new york times tiene un video hablando de wechat donde ponen el ejemplo hipotético de un perro cuya dueña necesita bañarlo entonces entra wechat busca páginas de gente que lave perros pide el servicio en una hora está en su casa lava el perro y paga el servicio con wechat entonces otra capa que tenemos es transaccional lo interesante es que han logrado entiendo yo hacer un ecosistema donde muchas cosas conviven entonces uno no tiene que utilizar un navegador web externo para mirar una página o sea si yo puedo por chat mandarte una imagen y esa imagen tiene información comercial exacto tú puedes consultar los productos sin salirte de wechat y si quisieras comprar un producto puedes pagarlo sin salirte de wechat entonces pues el nombre ya no le hace justicia a lo que es ahora que es de todo una red social tal vez más grande y más completa que las que conocemos de este lado del globo hay personas que le dicen a wechat un sistema operativo como si cuando tú prendieras tu celular está en wechat entonces tienes aplicaciones de mensajería de pagos de consumo de compras tienes y esto parece que es algo muy reciente de este año habría que averiguar bien la fecha pero todo el mundo lo presenta como algo nuevo tienes una aplicación de citas ahí dentro como un tinder ahí metido sí puede ser para conocer personas de manera no romántica pero tienen esta cosa que si tú te sientes como que quieres conocer a alguien empiezas a agitar tu celular y esa persona te dice que otros usuarios de wechat están agitando su celular cerca a ti en ese preciso momento entonces di tú que estás en gran estación un sábado a las 8 de la noche y quieres verte en minator 3 pero te da pereza entrar solo entonces agitas y miras a ver si hay alguien por ahí cerquita que pues también esté despachado en gran estación y las posibilidades son altas teniendo en cuenta que la población en China es tan densa y que mucha gente tiene la sensación de soledad wow entonces cuando las personas se describen se refieren a esto como sistema operativo es porque de verdad wechat está construido como de pequeñas aplicaciones de pequeños servicios dentro del mismo conjunto entonces casi que tú ya no necesitas un navegador web ni una aplicación de tinder ni una aplicación de banco porque todo está en ese mismo ecosistema sí tremendo brutal es increíble claro y es que ahí te voy a hacer una pregunta y es entiendo que si uno descarga wechat acá no hace ni la mitad de las cosas que hace en China entonces aquí sí es un poco una aplicación de chat medio pendeja pues es que digamos tú que sigamos no hay ninguna veterinaria que tenga página en wechat pues entonces ¿qué vas a hacer? pero no solo eso sino que para poder utilizar dinero en wechat no es que tengan una criptomoneda ahí metida sino que uno le mete yuan como si bancolombia hiciera un acuerdo con wechat entonces tu cuenta bancolombia está asociada a tu plataforma de wechat y por eso puedes pagar claro entonces ahí va mi punto uno descarga wechat acá y no hay como qué hacer no solo por el hecho que ya señalaste y que es muy correcto de que no hay suficientes interacciones con otras personas como para que existan las páginas de los lugares comerciales o lo que sea sino que la misma funcionalidad también está limitada por convenios o por algún tipo de cobertura relacionada con china no sé yo la verdad solo traté de descargar wechat y utilizarla cuando me enteré de que existía un mundo tan complejo por allá pero ese intento fue corto y no llevó a nada entonces estoy hablando a punta de ideas que tengo no sé si son correctas o no pero entiendo que si la gente que está escuchando este episodio sale a descargar wechat no sirve de nada no van a tener esa vida extraña que tienen los chinos con esa aplicación pues si quieres déjame contarte por qué quería por qué yo leí el correo de Linda y pensé esto tiene que ser un tema del próximo episodio de una como pasó el desarrollo de los grandes servicios de internet en China es una manera muy diferente a la que vivimos nosotros o sea China tiene un sistema de internet que es absolutamente cerrado la idea es que el gobierno no deja funcionar en la red de ese país a las páginas o a las empresas que ellos no les parece que deberían funcionar cuando yo vivía ya no se podía utilizar YouTube no se podía utilizar Facebook Instagram se podía utilizar pero cuando yo me fui lo bloquearon o sea duraron seis meses entre que se podía utilizar y que lo bloquearon entonces todas las grandes compañías que nosotros usamos día a día no están allá yo ni siquiera podía entrar a Gmail en una época para que se hagan una idea esto era el 2013 son otros tiempos pero igual lo digo para plantear esta idea del bloqueo sí que sigue siendo verdad en China es muy difícil hay muchas barreras sí pero igual ellos sí tenían plataformas equivalentes a los de nosotros entonces lo que tenían eran como unas copias chinas de las páginas occidentales entonces no tienes YouTube pero tienes Yoku que es una plataforma de videos alimentada por los usuarios e incluso el diseño de la página era muy parecido a YouTube entonces no tienes Twitter pero tienes Weibo que es un sistema de mensajes donde máximo puedes escribir 140 caracteres sí 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 o sea obviamente estaban calcando todos los grandes productos y servicios de internet occidental no tienes Google el buscador pero tienes Badoo creo que se llamaba bueno y así cada gran plataforma de nuestro mundo tiene su copia china y a veces con más usuarios porque eso es un reguero de gente la que hay por allá y básicamente lo que teníamos era una copia una copia una copia pero igual el desarrollo seguía pasando en este hemisferio hasta que llegamos a la era WeChat porque lo que tenemos es que en China crearon un universo súper complejo una plataforma que no tiene equivalente en otra parte del mundo y que este país que se la pasaba copiando lo que pasaba en este hemisferio ahora está mostrando lo que podría ser el futuro ¿me entiendes? claro sí entonces yo pensé que quizá si uno mira WeChat lo que está viendo es la posibilidad de pensar en que vamos a estar de aquí a unos años con un mundo mucho más integrado y con la posibilidad de hacer más cosas en nuestro teléfono sí, sí, sí no me parece nada escabellado encontré un informe de China Channel que es un medio que reporta sobre China un reporte sobre el comportamiento de los usuarios de WeChat y tengo unas cifras asombrosas ¿quieres que te cuente? ok debo admitir antes de que lo cuentes que las cifras ¿no te dicen nada? no, no es que no me digan nada es que pues me imagino China tiene 1200 millones de personas entonces dale, entonces juguemos trivia juguemos trivia si, así quieres pon X y yo trato de adivinar la cifra dale, dale, dale ok entonces ¿cuál es la primera pregunta? ok esto es al cierre del año 2016 ¿cuántas cuentas oficiales? y por cuentas oficiales me refiero a la cuenta del banco el cuento de la cuenta de la embajada la cuenta de KFC yo diría ¿un millón? 10 millones de cuentas oficiales listo listo usuarios mensuales y estas cifras del cuarto semestre de 2016 usuarios activos al mes sí 800 millones cerquita 889 millones ok bueno 89 millones es un resto de gente de escanche pero ¿será que hay algo parecido para saber cuántas usuarios tiene Facebook? Facebook tiene 2000 millones y 200 mil WeChat developers y además ten en cuenta que uno puede hacer desarrollos para WeChat ¿no? o sea si uno es una peluquería no sé eso sí habría que averiguarlo ok listo pero entonces el punto es WeChat es enorme y China es enorme sí sí o sea es gigantote WeChat es para todo imagínate un mundo donde el vendedor de fruta de la esquina te recibe el pago con WeChat sí mundo que envidio en las notas del episodio voy a compartir un artículo que me pareció especialmente ilustrativo sobre WeChat donde habla de los primeros chats de internet donde habla de los sistemas de bots que puede tener un chat y donde mejor dicho un muy buen artículo lo voy a compartir en las notas del episodio si se animan a buscar el link ¿algo más que decir al respecto? pues no sé tú eres la que está manejando el tema o sea yo estoy totalmente de acuerdo en que WeChat es impresionante me da envidia sin duda que exista allá y no acá creo que la idea de que podemos mirar al futuro considerando las cosas que están ocurriendo en WeChat puede ser correcta pero tal vez por el hecho de que aquí tenemos una competencia entre distintos ecosistemas de repente puede eso no sé aunque WeChat no fue un un desarrollo del gobierno para nada no obvio que no pero si está feliz de jugar con las reglas del juego chinas sí lo que quiero decir es que aquí tenemos intentos muy separados por ejemplo entiendo que la vivienda también está tratando de hacer que uno pague con mensajes de texto ah sí o que no se mande plata y pues Bancolombia tiene Neki y qué sé yo hay intentos varios elementos ahí pero no existe pero también yo me siento tranquila con eso porque en el momento en el que tú centralices todos los servicios en una aplicación le estás dando un poder increíble o sea si tú tienes sólo una aplicación que maneja tu cuenta bancaria las personas con las que hablas las interacciones que tienes con esas personas los servicios que pides los momentos y los lugares en los que te sientes solitario si quieres conocer a otros pues pues sencillamente su base de datos es demasiado grande yo entiendo tu deseo porque uno puede hacer todo con el celular y lo comparto mi deseo el mío Santiago o el tuyo no el tuyo yo entiendo tu deseo de uy qué nota poder pagar con el celular y poder pedir pizza con el celular y poderlo todo hacer con el celular que más o menos se puede pero a mí sí me parece un poco peligroso que sea con la misma aplicación de celular ah ok entonces ahí volvemos al tema de privacidad ajá y cuando algunas personas tratan de poner el modelo WeChat en el internet de aquí sí hay muchas personas que dicen pero qué pasa con mi información o sea esta gente va a saberlo todo ajá mejor no mejor yo descargo mi aplicación de Banco Colombia aparte de mi aplicación de Instagram aparte de mi aplicación de páginas amarillas pues esa me parece una postura válida o sea yo no estoy tratando de decir que todavía estar en la misma aplicación lo único es que si estamos lejos de tener un modelo de pagos a la escala del que estás describiendo o sea eso de que no hay una frutería de pague con el celular no y los intentos que hay están crudos entonces parece que WeChat le ganó a aplicaciones o a servicios como Apple Pay o Samsung Pay o lo que sea que se utilice en Estados Unidos entonces parece que China está delante de Estados Unidos y a años luz de lo que está ocurriendo acá en Colombia no y hay gente que organiza como conferencias por WeChat o sea como si fuera Facebook Live o no 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 o sea si WeChat es como por eso a mí me gusta cuando la gente le dice sistema operativo como si fuera una aplicación de aplicaciones abres tu celular y solo vas a utilizar WeChat porque todas las aplicaciones que tendrías en tu celular ya las tienes en WeChat una Omar otro amigo china con el que comí hace poco dijo ah tenemos que tomarnos una foto porque nos reencontramos y yo noté que él no abrió la aplicación de fotos de su iPhone no abrió la aplicación de fotos de WeChat para tomar una foto que no iba a publicar para tomar una foto que me iba a enviar a mí J por WeChat J J aunque por la privacidad puede ser difícil ¿hay algo que podamos sacarle al tema de WeChat más allá de que es muy grande y J y lástima por la privacidad? J yo siento que es un atisbo del futuro voy a volver a esa reflexión porque yo sí siento que cada vez más estamos transitando hacia un internet donde lo queremos todo en el mismo lugar consciente o inconscientemente donde las personas sí les da mucha más pereza tener que abrir una aplicación diferente para hacer cada cosa y muchos de nosotros tenemos el pensamiento como hay que descargar una aplicación como que tedio hay un video de Tech Altar que es un canal de YouTube muy chévere dicho sea de paso ahí te acabo de poner la tarea de buscar eso para las notas del episodio pero hay un video de Tech Altar en donde el tipo está tratando de anticipar un poquito que se viene en el futuro ajá y y utiliza la idea de como esos servicios que integran otros servicios por decirlo de alguna forma o sea obviamente estoy apuntándose lo de WeChat porque estamos hablando de eso pero lo que el man trata de articular es la idea de que este jueguito de que hagamos 70 mil aplicaciones distintas y cada una funciona solo para una cosa está llegando a un límite en donde ya no nos parece tan chévere y hay muchos y me identifico con él sí o sea muchos usuarios están aburridos de la idea de tener que descargar otra aplicación y para los negocios no es nada divertido hacer eso tampoco o sea muchos negocios simplemente quieren hacer lo que hacen y tú no sé va a pintarme cualquier vaina Cocorico es como yo quiero vender pollos ya será que me toca hacer una barraca aplicación para vender mis pollos y que el curral tenga la suya y que todos quieren hacer una aplicación no todo el mundo siente que le toca ese es mi punto o por lo menos ese es el punto de Tecaltar que ahorita es como ah si no tienes una aplicación no existes eso te dice tu asesor del mundo digital y desde la perspectiva de las personas que están de hecho haciendo esas aplicaciones o teniendo esos negocios hay casos en los cuales es una maravilla hacer una aplicación no sé Uber existe en una aplicación pero hay otros escenarios en los cuales es otro dolor de cabeza y tú no sé si a Bianca le gusta la idea de tener que andar con aplicación ellos básicamente quieren que la gente se suba en sus aviones y ya y es más bien el asesor el que les dice oye si no tienes aplicación no estás en nada total el malo que dice es que este jueguito se nos está saturando y en cambio parece que hay una salida que es alguna de estas plataformas que pueden agregar los servicios de otras de manera que integrarlo utilizas el buscador de Google en el celular y dices quiero que llegue un Uber a mi casa lo que Google hace es buscarte tu Uber y no tienes que tener esa interacción con la aplicación sino que todas comienzan a pasar por un mismo portal pero eso es una muy buena manera de verlo entonces la competencia ya no sería entre las 70.000 aplicaciones sino que todos esos servicios tratan de pasar por creo que Skype tiene ese tipo de cosas también medio integrándolas no sé pero esta vaina de Google Home versus Amazon Amazon bla no me acuerdo cómo se llama sabes cómo se llama Alexa sí bueno estos asistentes personales que se están tratando de meter en todas partes sí ellos como la plataforma sí y todas las distintas empresas que ofrecen servicios como una capa posterior a esa primera interacción sí claro entonces llegar a ese punto de ok Google por favor págale tres dólares a este man y obviamente tendría los mismos problemas o más problemas que lo que estaba señalando de privacidad con respecto a WeChat pero en términos de comodidad para los usuarios y para los que crean aplicaciones puede ser mejor y si es mejor para ambas partes de esta interacción pues es probable que ocurra es uno de esos futuros posibles Google Home es uno Alexa es otro Siri es otro ahora Samsung sacó Bixby espérate Google Google Home no tiene nombre ok es Google sí la idea es que uno diga ok Google por favor pon en Spotify mi playlist tal y entonces Spotify y Google se encargan de hablar detrás de cámaras y Spotify tiene que encargarse de hacer algún tipo de integración que le permita a ese asistente navegar la aplicación Bixby es de Samsung que Bixby es como como el Bing de los asistentes personales todo el mundo está bravo con Samsung por Bixby genial o sea por favor búscalo te lo juro que va a haber alguno este meme de Mean Girls de Stop Trying to Make Bixby Happen ¿Cómo se llama? B-I B-I-X-B-Y como el asistente de Windows del teléfono de Windows se me olvidó como se llamaba no sé al que te estoy describiendo es el de Samsung pero el punto es que por ahí puede ocurrir la magia de la integración por el lado de estos grandes servicios tal vez de repente no necesites que exista una aplicación de Cocorico sino simplemente encontrar la manera de que ok Google pueda directamente pedirle un domicilio a Cocorico o a Rappi o lo que sea bueno en todo caso el camino parece ser la comodidad sí que me parece chévere con la típica observación de la privacidad pero está bien en una de nuestras grabaciones fallidas cuando llegamos a la sección de recomendaciones yo sugerí un podcast que se llama S-Town realmente se llama Shit Town pero cuando uno lo encuentra como en aplicaciones de podcast solo dice S-Town para evitar la grosería y me puse a recomendárselo a Laura y hacer todo el show y luego resultamos borrando esa conversación por completo entonces la recomendación nunca quedó pero ahora entiendo que tú escuchaste todo el podcast y quieres hablar al respecto aquí conmigo pues sí al final del episodio ese fallido tú recomendabas S-Town ajá la verdad hay una confidencia que contar ahí la puedes cortar después pero la voy a decir a mí me llegó un mensaje de texto tuyo hace mucho diciendo te recomiendo S-Town que lo escuché este fin de semana y está brutal y yo me acuerdo que pensé sí yo ya lo descargué y ya me lo habían recomendado otras personas está en mi lista de podcast para escuchar no me dio afán ni nada que por cierto un paréntesis ahí tonto este podcast es como de abril es muy viejo fue un hit tiene 40 millones de descargas y nosotros estábamos muy atrasados en el chisme y a mí me lo recomendaron desde que salió pero por alguna razón no me había llamado la atención y me hablaron de asesinato y me hablaron como cosas que no me no me atraparon y luego recibí otro mensaje de texto que decía lloré con S-Town y ahí fue que yo dije si no te hago llorar con S-Town de pronto vale la pena escucharlo y eso es lo que crees que voy a censurar y lo subí a la lista de prioridades eso es lo que crees que voy a censurar porque los machos no lloran porque los machos no lloran o sea fue como oye en serio escúchate este podcast no estoy mamando gallo acabo de llorar mientras estaba escuchando ese es el espíritu y tú lo recomendaste en el último episodio y yo dije bueno pues me lo voy a escuchar y me lo escuché en efecto desayunando durante esta semana ajá comentarios lo discutimos sí pues toda esta introducción si quieres aquí hagamos la aclaración de que esto ya es el final del episodio vamos solo a hablar de S-Town entonces el que quiera escucharse el podcast y no tener ningún tipo de spoiler en este momento ya chao nos podemos despedir chao y los que quieran seguir escuchando bien sea porque ya se escucharon S-Town o porque nunca se lo van a escuchar y igual van a escuchar nuestros comentarios pues entonces quedémonos un ratito más hablando pero me llama la atención que tú solo pongas esas dos opciones como posibles o sea o ya lo escucharon y continúan acá o no les importa porque nunca lo van a escuchar y hay una tercera que es sí lo voy a escuchar pero a mí no me molestan los spoilers por lo menos en escenario podcast ah no ni se me había ocurrido yo no soy ese tipo de persona no hay muchas cosas que es como pues de repente si lo escucho todo bien bueno no sé en todos casos los que se van probablemente ya se fueron y los que se quedaron vamos al gran mi comentario es es un gran podcast pero tiene un defecto que estoy cansada de escuchar es como así que es cansada de escuchar tiene un defecto y estás cansada de el defecto sí sí de ese defecto ok pero ya que hicimos todo el show de spoilers y toda la cosa ¿quieres contar qué es esta o no? sí les iba a decir que abogando por esas otras personas que no se han escuchado Shittown pero que quieren escuchar esta conversación te propongo que hagas un pequeño resumen de de qué va la cosa pensé que lo ibas a hacer tú pero bueno el resumen de Shittown es que es un podcast a mi modo de ver brutal esa descripción está viciada en el cual tenemos a nuestro héroe que es un reportero que trabaja en This American Life y también en Siria lo que es como parte de ese equipo de gente que hace podcast muy exitosos y el tipo comenzó a recibir correos hace años de una persona extraña en el sur profundo del mundo gringo en Alabama si mal no estoy sí Alabama y el man decía como venga usted tiene que venir acá y hacer una historia sobre un asesinato que ocurrió en mi pueblo y el tipo se refería a su pueblo como Shittown de ahí el nombre del podcast entonces nuestro héroe recibe varios correos intercambia varios correos luego comienzan ya a hacer llamadas hay un punto en donde el tipo dice bueno está bien voy a ir a visitar Shittown Alabama que no sé cómo es que se llama el pueblo real no me acuerdo en este punto ¿no se llama como Woodstock? sí sí algo por el estilo entonces el periodista dice bueno está bien voy a ir y conoce este mundo fascinante entonces el podcast es como el doble relato de qué es lo que está ocurriendo en el mundo de Alabama y qué es lo que le está ocurriendo al periodista mientras va como averiguando cuál es la historia y la historia al principio está presentada como una investigación de asesinato parece que una gente rica mató a otra persona y se ocultó ese homicidio y entonces la esperanza sería que el reportaje o la investigación dé luz sobre lo que realmente ocurrió ahí pero esa investigación resulta relativamente fácil de completar y no, no hubo asesinato hubo una golpiza ahí como medio exagerada pero no hubo asesinato fin de la historia lo que pasa es que el podcast luego es secuestrado por el personaje que hizo la llamada inicialmente que escribió el email que se llama John McElmore ¿cómo es que se llama? John y sí y este podcast a mí me pareció demasiado chévere porque primero se va cambiando su propósito eso me pareció divertido segundo el personaje al que están hablando es una cosa loca es demasiado interesante lo que ese tipo es y tercero tiene este elemento sureño súper fuerte con unos acentos todos extraños se siente como un mundo mágico raro un amigo mío hablaba del podcast como la cosa más folkneriana que he escuchado no sé si eso es justo o no pero un sur uno de estos sures así ya míticos incluso te acuerdas que hay un personaje que es amigo de John Tyler y este man Tyler tiene un familiar que no hace sino votar palabras aleatorias o sea tiene un familiar que sufrió un accidente el tipo no puede sino decir palabras sueltas como y entonces está de fondo la voz o sea estamos escuchando a un man muy sureño que habla así con un acento como no y mientras está este personaje hablando unas barbaridades y diciendo unas estupideces muy locas con un acento así de sureño de fondo suena el familiar con su problema raro y el mundo que lo van a construir a través de esa experiencia ese audio me pareció brutal y luego me conmoví muchísimo por lo que cuentan de nuestro amigo John McLemore porque ahora sí mega spoiler el tipo se suicida en el episodio 2 sí eso me pareció increíble ahí lloré yo también y nuestro periodista lo que hace es entender qué fue lo que pasó en todos los sentidos entender qué pasó con su plata que nunca logramos resolver ese misterio entender por qué se murió entender quién era esta persona y se va dando cuenta de que John era alguien muy interesante muy bonito muy chévere pero que la vida le dio tres golpes feos uno por ser homosexual y no poder encontrar una relación con otra persona en ese contexto todo sureño o sea un tema de como Brookback Mountain fuerte otro por la estupidez en general la cultura de ese lugar que lo tenía el tipo absolutamente loco y también otro por un lado químico raro y es que este personaje arreglaba relojes y hacía procesos químicos de una forma irresponsable y se terminó drogando a sí mismo durante mucho tiempo entonces queda como esta ambigüedad desenveneno y se enloqueció por el mercurio o era una persona depresiva y lo del mercurio no tuvo tanto efecto pero hay un punto hay una línea narrativa que lo hace pensar a uno que John no era una persona tan autodestructiva hacía unos años porque todavía no estaba tan envenenado como estaba hacia el final y que lo que le envenenó es mercurio por ponerse a hacer procesos ahí raros de teñir de oro relojes viejos sin protecciones ni nada entonces ese es el mega resumen de todo con spoilers completico que tienes tú que decir al respecto entonces a mí me parece que este programa está en una línea de podcast que popularizó Serial sin lugar a dudas en el que uno no está aprendiendo tanto sobre un tema o sobre unos personajes sino más bien sobre el periodista recorriendo esos laberintos de información y el periodista estando investigando y confundido y a veces creyendo una cosa y a veces creyendo otra cosa y en últimas lo que uno está de la mano es con un reportero y ese ejercicio es súper atrapador a mí me mata me fascina me cautiva de una forma que no puedo escribir claro tú no sabes si es que no te está dando toda la información o si esa persona tiene esa perspectiva y tú también te alcanzas a sentir abrumado por la cantidad de información que hay que procesar o sea tú eres esa persona navegando este nuevo mundo de información y es muy emocionante pero además tiene unos personajes con narrativas muy chéveres o sea la vida de John como personaje es muy o sea tiene como todo para ser una gran historia tiene incomprensión tiene secretos que va develando el periodista como este documental Risk o como las dos temporadas de Siria o Looking for Richard Simmons y eso es un gran ejercicio pero yo siento que ellos sí tienen el compromiso de entregar una historia cuando están publicando los episodios ya tienen toda la información y ya saben como para dónde va esto y está muy chévere en el ejercicio de ir escuchando la serie darse cuenta de cosas y descubrir esto y dejarse guiar pero a mí me parece que ellos tienen la responsabilidad de decir algo y este podcast al final yo siento que no dijo nada o sea yo todo el tiempo te seguí de la mano en este recorrido porque pensé que era una meta pensé que había algo por descubrir que no era el camino mismo sino que era un desenlace final llamativo y estábamos en el séptimo episodio episodio final y este episodio tenía la misma narración la misma estructura de los episodios anteriores Santi y al final el podcast se termina como bueno John McLamore era el hijo de un mafioso fin puta no o sea yo te seguí por siete horas de mi vida porque pensé que me ibas a llegar a algún lugar yo de verdad pensé que había un desenlace a este nudo que armaste y no entregaste ese resultado y con el podcast de Richard Simmons y lo mismo pasó de cierta manera con con Serial lo que pasa es que Serial fue un ejercicio tan transformador que yo se lo perdoné como ah bueno no sí pues sí es muy jodido de saber pero luego cuando me di cuenta que había toda una serie de podcast que eran la experiencia por la experiencia me empezó a armar genio porque además estos podcast tienen la característica de hurgar en cosas que en donde nadie los ha llamado o sea este tipo está revolcando la vida de un muerto Serial está revolcando un caso donde la ley ya dijo ya dio un veredicto Missing Richard Simmons es un periodista mirando qué pasó con Richard Simmons porque se desapareció de la vida pública y el último episodio es vergonzoso dice como ay yo cuando empecé esto no sabía cómo iba a terminar y pues la verdad es que parece que no sé qué pasó con Richard bueno lástima eso a veces pasa no en la vida de esa espalla y es como no pero tú estás revolcándole la vida privada a alguien entonces yo sé que es injusto porque son programas que yo he escuchado con mucho deleite que me parece que tienen mucho valor narrativo pero a la vez ya me estoy dando cuenta que es una tendencia a dejar finales sueltos digamos y eso me molestó ok te entiendo pero no estoy tan de acuerdo como podría estar en otro contexto porque en este caso en particular siento que hay un par de cosas que lo salvan yo no lo llamaría una tendencia porque no es que pudiendo terminar una historia bien terminada estos personajes deciden no hacerlo porque eso es lo que está de moda lo que a mi modo de ver ocurre es que tú te embarcas en una investigación y existe una posibilidad real de que al final del camino no logres descubrir que hubo un asesinato que la gente no había reconocido o descubras un tesoro enterrado o encuentras a Richard Simmons Simmons o logres como indultar a ¿cómo es que se llamaba este man? Ahmed? Adnan el hecho es que hay un riesgo real de que esta historia no lleva a ningún lado y el trabajo que está metido en recoger las autopotomil entrevistas y hacer los guiones puede seguir siendo valioso independientemente de que llegues a un final o no si ellos hubieran podido encontrar ese final obvio que lo publican y obvio que lo harían de esa manera pero si la realidad no se logra ajustar entonces tratan de encontrar un sentido secundario a ese gran camino ay Santi pero igual ¿cómo cómo decirlo? o sea la manera como tú lo presentaste igual es mucho más una conclusión de lo que lo presentó el episodio diciendo un último episodio puede ser esta es la vida de una persona que refleja algo más grande el infortunio de ser homosexual en una sociedad sureña de Estados Unidos el infortunio de ser una mente brillante haciendo cosas increíbles con Mercurio pero sin cuidar su salud y que nadie haya detectado síntomas de envenenamiento la tristeza de ser el heredero de un abuelo que fue un pillo y que le hizo mucho mal al pueblo donde tú vives donde tú eres una persona con un gran sentido de responsabilidad social o el infortunio de no sé de todos los males sociales y sistémicos que vive este man o sea ni siquiera se les ocurrió hacer un episodio de conclusión de por qué la vida de John es importante para todos en un sentido más amplio y yo siento que ni lo intentaron o sea ese último episodio a mí o sea entre más me daba cuenta que no estaban llegando a ninguna parte más me daba mal genio no pero ahí sí ya no estoy de acuerdo y abren como una expectativa grandísima o sea es como una película donde los últimos cinco minutos son malos nadie los planeó no yo no sentí eso y abren puertas y abren puertas y abren ramas y abren nudos y te traen información 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 y al final lo dejan todo como bueno este era el último chao no sentí eso te juro que no lo sentí yo sí si esa es tu opinión si esa es tu opinión todo bien pero en mi caso en particular es que de hecho el podcast está tan bien amarrado que la moraleja está en el primer episodio cuando el tipo habla de cómo se arregla un reloj antiguo que era lo que decía John McAlemore comienza a explicar que es un proceso muy jodido porque aquí no hay un manual sino que tú tienes que perseguir caminos que no sabes si te van a llevar a donde necesitas ir y tienes que leer huellas y ese proceso de arreglar un reloj es en últimas una metáfora de lo que ocurre en el podcast el tipo en efecto encuentra esas huellas que parecen insinuar un tipo de arreglo y las busca como lo sería encontrar la fortuna enterrada de John McAlemore que nunca ocurrió y esas tangentes que le gastan tiempo a la historia dentro de esta metáfora de los caminos que implica arreglar un reloj me parece que adquiere más sentido y en últimas lo que se vuelve el podcast es entender a esta persona o sea la pregunta al final no es hubo un asesinato en Alabama ni encontraremos la fortuna sino quién era John McAlemore y el podcast por lo menos para mí fue muy potente en el sentido en que si llega a presentar un bosquejo de lo que era esta persona no con una moraleja para el resto del planeta que es lo que estabas pidiendo tú pero yo no necesitaba esa moraleja yo solo quedé conmovido o sea en efecto lloré escuchando el podcast con la idea de miren toda la vida de este personaje miren todas las cosas que estaban ahí pasando miren el esfuerzo que implica tratar de reconstruir a esta persona y como ese sujeto que quedó atrapado por ahí es alguien que merece ese tipo de exploraciones obvio que a mí me hubiera encantado que hubiera un gran final revelador en algún sentido pero sí me pareció brutal lo que yo sí percibí como una conclusión que es en últimas todo este viaje era tratando de entender a una persona y tal vez nunca lo vayamos a entender del todo bien pero hay algo muy bonito en ese ejercicio quedé conmovido quedé conmovido con el doctor no quiero ser injusta pero yo siento que volviendo a la metáfora del reloj que él tiene como una serie de piezas y de pistas y al final tenemos las mismas pistas y las mismas series mientras lo que hacía John era seguir las pistas y armar un reloj es como si nunca lo hubieran armado bien no pero aquí sí hay revelaciones grandotas o sea la revelación de la homosexualidad y los amigos que tenía en el pasado y el modo en que se fueron destruyendo esas amistades eso para mí es como el momento de la revelación a lo que llegamos como esta persona absolutamente mezquina solitaria y brava con el mundo no era así hasta hace muy poco y tenía este tema de la homosexualidad en el closet y había como unas cosas que le daban más sentido a lo que uno estaba viendo a ese personaje semi loco que escuchas en la primera llamada entonces si yo pudiera darle el beneficio de la duda a las personas que hicieron el podcast más bien hablaría de lo que habla este tipo en el segundo episodio cuando devela que John se suicidó y que la historia que él va a contar no es la del asesinato por el cual él terminó en ese pueblo es la de John McLemore siendo alguien que veía el mundo como un shit town y tratando de entender por qué el mundo es tan cagado como decía John que era ¿si me entiendes? no, no del todo o sea él dice me voy a embarcar en entender la visión del mundo de esta persona sí y por qué le parecía tan absolutamente aberrante la vida en este mundo ajá y por eso lo dice en el segundo episodio y ahí me parece que cada nuevo episodio es como uy si el mundo es una mierda uy si ya entiendo por qué John estaba tan hasteado o sea de verdad esto no tiene ningún sentido la prima oportunista el tipo que se masturbó en el jardín de John porque no quiso tener sexo con él o sea cada nueva cosa que dice es como uy si de verdad el mundo es un shit town si yo tuviera que sacar una moraleja sería eso que dice él en el segundo episodio o sea tu moraleja sería John tenía razón sí mi moraleja sería como en los siguientes episodios les voy a mostrar porque John tenía razón en llamar a este mundo shit town ok pero bueno pero bueno igual no quiero que tú o las personas escuchándose lleven una mala impresión a mí me encantó el podcast lo escuché hasta el final porque me parece que narrativamente es muy interesante cada episodio tiene una sorpresa este host es muy bueno presentándote las imágenes del lugar en el que está mi problema es que yo siento que se metió en una empresa demasiado grande y no la terminó o sea lo que yo siento es que unos meses más de cerrar la historia le hubieran sentado divinamente a ese episodio 7 o al episodio 8 sí te entiendo o sea yo estaría diciendo exactamente lo mismo que tú sino que en este caso siento que no aplica yo sí me sentí satisfecho cuando se acabó el podcast bueno no y también debo decir que puede que yo ya esté rayada porque tuve esa experiencia con Richard Simmons que fue un podcast cuyo primer episodio me hizo llegar a la casa saltando de la felicidad extraordinario de pronto lo que yo tengo también es como acumulación de decepciones puede ser puede ser pero en todo caso me pareció súper bonito el ejercicio que hizo este tipo me pareció realmente loable como organizó todas esas 70 mil entrevistas y armó esa historia aunque aunque no convenciera a todas las labras rojas apuntes del mundo me pareció brutal shit town sí es una experiencia igual que vale la pena vivir que vale la pena